¿No te suena que es la mediación comunicativa? Tranqui, si te interesa, quédate en este vídeo, hoy te lo explicamos. En este ciclo de técnico superior de mediación comunicativa, aprenderás a asesorar y a sensibilizar a personas, colectivos y instituciones sobre las necesidades de las personas sordas, sordociegas y con discapacidad auditiva y de comunicación, utilizando técnicas y medios de comunicación social efectivos. Y todo esto lo aprenderás en las siguientes asignaturas. En el primer año darás metodología de la integración social de las personas con dificultades en comunicación, lenguaje y habla, sensibilización social y participación, contexto de la mediación comunicativa con personas sordociegas, lengua de signos, intervención con personas con dificultades de comunicación y técnicas de intervención comunicativa. En el segundo año terminarás tus estudios con las siguientes asignaturas. Habilidades sociales, primeros auxilios, sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, intervención socioeducativa con personas sordociegas y ámbitos de la aplicación de la lengua de signos. Como puedes ver, es un ciclo muy completo. Saldrás preparado para las salidas laborales que te contamos en el siguiente vídeo.